saben por qué puse esta imagen ahorita les digo ya terminé la tarea de toda una semana ahora no se va a acumular la tarea en dos en dos sólo voy a hacer una en una cada día ya no voy a estar estresado maldita prep por verdad como que no va a haber internet en esta semana y se dañó tu celular ya no voy a poder hacer vídeos no quiero volver a los efectos chafas que hacía antes